Por hoy Andalucía Centro vamos a acercarnos a un libro que glosa la figura de un hombre al que todos queremos y respetamos, Carlos Cano, una de las grandes voces de la música popular. El libro se llama Carlos Cano, Voces para una Biografía, se publicó en diciembre del año 2020 y esta tarde se va a presentar en la Casa de la Cultura de Herrera a las 8 de la tarde. Además se va a presentar con un espectáculo muy bonito que aúna la literatura, la biografía de Carlos Cano y también la música. Voy a saludar a Ángel del Río que es el editor de Carlos Cano, Voces para una Biografía. Ángel, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Que como me decías antes os pilló justo en plena pandemia con lo cual tuvisteis que posponer digamos el recorrido, presentación del libro hasta que ya un poco la situación se ha normalizado, ¿no Ángel? Sí, bueno, la presentación se hizo con Luis García Montero, con el presidente de la Diputación de Granada y se hizo de manera virtual, ¿no? Muy curioso. Y después ya cuando todo esto se amaino un poco pues empezamos a hacer presentaciones en ferias del libro y en localidades, pero en realidad lo que vamos a hacer hoy en Herrera es como lo estamos enfocando en los últimos tiempos que se están convirtiendo en una especie de actos de homenaje a Carlos Cano. Son actividades culturales donde como bien has dicho pues es una literatura y música y se congrega una gente para evocar a esta persona tan querida en nuestra Andalucía. Ángel, porque de hecho el libro en cierta manera lo que hace es una evocación de la figura, de la trayectoria vital y profesional de Carlos Cano a través de distintos testimonios, ¿no? Sí, son 50 voces, 50 personas de muy distintos ámbitos, cercanos todos ellos a Carlos Cano, desde lo más íntimo como son los testimonios de su mujer Alicia, de sus hijas Paloma y Amaranta y amigos muy cercanos de la infancia, hasta gente que la acompañó en la música como Yuya, Manuel Gerena y literatos como Antonio Gala y bueno y sobre todo muy interesantes son las voces de los músicos que lo acompañaron, los managers, gente cercana y después alguna otra gente que lo han continuado como Pasión Vega que no llegó a conocerlo, pero que han sido un referente, ¿no? Entonces estos son testimonios que se han recogido y que se adentran en la figura de Carlos Cano vital, profesional, íntima y desde muchas dimensiones. La artística, lógicamente, la creativa, pero también la poética y entonces es un libro que es multidimensional y que se ve a Carlos Cano, se percibe a ese Carlos Cano desde muchísimos prismas, más allá de que pueda ser conocido como un cantautor genial, ¿no? Aquí se ven más prismas. También hay que decir que el libro, los autores, yo soy el editor, pero los autores son dos periodistas ya con una larga experiencia, es Juan Miguel Morales que es fotógrafo, fotoperiodista, que ha trabajado con Carlos Cano en su última etapa en muchos de sus discos y Omar Jurado que es periodista cultural y que entre los dos ya hicieron biografías de Yuya y de Víctor Jara, ¿no? Entonces este fue un empeño porque Juan Miguel Morales tenía una gran cantidad de material, de trabajos que había hecho con Carlos Cano en su última etapa y más otras fotos inéditas para este trabajo. Se ha conseguido un libro que está lleno de ilustraciones y de imágenes que son muy sugerentes. A mí de hecho, Ángel, me parece súper interesante el listado de esas 50 personas que ofrecen esa visión que además nos ofrece al final al lector, esa visión global de Carlos Cano más allá, como tú decías, bueno, de ese cantante, cantautor que todos conocemos, de haberlo visto en la televisión, haberlo escuchado en los discos cuando los hemos adquirido, ¿no? Y hace una visión muy completa de quién era Carlos Cano, ¿no? De quién es Carlos Cano. Sí, sí, porque ya le decía que son personajes muy distintos, vinculados de una manera u otra a Carlos Cano, ¿no? Y además en el libro se descubren cosas muy sugerentes y muy interesantes, por ejemplo, el origen de muchas de sus canciones, ¿no? Está la investigación que hizo el periodista David López Frías sobre María la Portuguesa, que es fascinante, o otras canciones como La Verde y Blanca, como La Cena de las Monjas, que te la van contando y te la van dengrenando, personajes que estuvieron, digamos, en el origen de esas canciones. Lo que te lleva inevitable muchas veces cuando lo estás leyendo a poner la canción, a escucharla, y a una escena que yo creo que es consustancial al terminar abrazando el libro, ¿no? Y muchas veces incluso con una lágrima porque tiene partes muy emocionantes también. Es muy emotivo. Bueno, Ángel, ¿y cómo va a ser el acto de esta tarde en Herrera, en la Casa de la Cultura, a partir de las ocho? Porque, como decíais, esas presentaciones que estáis haciendo ahora mismo, más que presentación en sí, es un acto cultural en toda su dimensión, ¿no? Sí, efectivamente. Y se va a combinar la palabra con la música, en donde va a estar... Bueno, intervendremos, intervendré en un primer momento yo como editor del libro, pero después estarán las intervenciones de los autores, de Juan Miguel Morales y Omar Jurado, por videoconferencia, porque no pueden venir desde Barcelona, que es donde residen, y de la hija del cantautor, Amarantacano. Y además, estas intervenciones habladas se combinarán con una exposición musical del dúo Quilvaro, que está conformado por el tenor Miguel Arjona y el pianista José Quiles, que van a interpretar diversos temas más emblemáticos de Carlos Cano. Y también se acompañará como colofón con un pedazo seleccionado del documental sobre Carlos Cano, que se llama El mapa de Carlos, que hizo Pablo Coca, y que él mismo ha hecho un extrazo de unos pocos minutos para escuchar la voz de Carlos Cano y el testimonio de otras personas sobre este personaje. Pues la verdad es que va a ser una presentación muy hermosa y seguramente muy emotiva, porque va a reunir a muchos aficionados y muchos amantes de la música de Carlos Cano. Ángel del Río, gracias por estar con nosotros. Un cordial saludo, ¿de acuerdo? Muchas gracias a ustedes y saludos. María es la alegría y es la agonía que tiene el sur. Pues cita con la música y con la figura de Carlos Cano esta tarde en Herrera y esta noche en Estepa tenemos también cita con... Gracias. 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 Gracias.